Anoche yo soñaba con escalar montañas La cumbre se alejaba con cada paso que yo daba Entre la niebla perdida y ahogada Y al despertar del sueño en ese gran momento Me siento liberada Y quiero cantar, quiero llegar Dejar saber a todo el mundo que puedo, que puedo Y quiero sentir, yo quiero vivir Y cuidaré a los cuatro vientos que puedo, que puedo Pero esta noche soñaré contigo Anoche yo soñaba con escalar montañas La cumbre se acercaba con cada paso que yo daba Ya no había niebla, el cielo se despejaba Y al despertar de nuevo en este gran momento Me siento liberada Quiero cantar, quiero llegar Dejar saber a todo el mundo que puedo, que puedo Y quiero sentir, yo quiero vivir Y cuidaré a los cuatro vientos que puedo, que puedo Nunca dejes que te juzgues Nunca pareces soñar Yo sí que puedo, yo puedo, yo puedo Quiero sentir, yo quiero vivir Gritar a los cuatro vientos que puedo, que puedo Pero esta noche soñaré contigo Anoche yo soñaba con escalar montañas La cumbre se alejaba con cada paso que yo daba Entre la niebla perdida y ahogada Y al despertar del sueño en este gran momento Me siento liberada Y quiero cantar, quiero llegar Dejar saber a todo el mundo que puedo, que puedo Y quiero sentir, yo quiero vivir Y cuidaré a los cuatro vientos que puedo, que puedo Pero esta noche soñaré contigo Anoche yo soñaba con escalar montañas La cumbre se acercaba con cada paso que yo daba Ya no había niebla, el cielo se despejaba Y al despertar de nuevo en este gran momento Me siento liberada Y quiero cantar, quiero llegar Dejar saber a todo el mundo que puedo, que puedo Y quiero sentir, yo quiero vivir Y gritaré a los cuatro vientos que puedo, que puedo Nunca dejes que te juzgues Y nunca pares a soñar No, 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 no Yo sí que puedo Yo puedo, yo puedo, yo puedo ¡Quiero sentir! Yo quiero vivir, gritar a los cuatro vientos que puedo, que puedo Pero esa noche soñaré contigo Gracias por ver el video